¡Hola! ¿Cómo están todos? Hoy estoy nuevamente aquí para traerles un video de limpieza que son los que a ustedes más les están gustando en el canal. Entonces hoy voy a limpiar el baño. Como ven todavía no había quitado la decoración del baño, entonces voy a aprovechar y voy a quitar la decoración del baño. Vamos a limpiar, a hacer limpieza profunda de lo que son los mosaicos, las losetas o las pocetas como ustedes le llamen del baño, que eso son áreas muy difíciles, especialmente entre la unión de una loseta y otra. Esas rayitas así son un poquito difíciles de limpiar. Aquí hoy yo les voy a mostrar cómo limpiarlo de manera fácil y muy rápido. Lo primero que me gusta hacer es cuando voy a limpiar el baño es aprovecho y cambio las cortinas, las quito, las lavo y las vuelvo y las pongo. Eso me va a permitir tener pues el baño completamente disperso y así será más fácil de limpiarlo. Así es que comencemos. El próximo paso es despejar todo lo que esté dentro del baño y alrededor de la bañera. Entonces seguimos. Bueno, como ven ya despejé el baño. El baño realmente no tiene como de esas manchitas negras. Simplemente tiene una. Aquí abajo la ven? Aquí abajo. Simplemente está esto aquí. Miren estas dos aquí. Porque yo trato de mantenerlo limpio el baño y allá en la esquina. Entonces les voy a mostrar cómo ustedes pueden quitar todas esas manchas que se le pegan en esta área de una manera muy fácil. Bueno, para esto lo que voy a usar es esto. Que con esto se limpian los toiles. Entonces este tiene cloro. ¿Qué pasa? Que con esta puntita que tiene este frasco aquí va a ser muy fácil ponerle todo el material dentro de las terminaciones de las losetas. Miren. Ven? Y de esta manera va a penetrar muy fácilmente. Entonces yo limpio con esto. Y con un cepillito como este que me lo compré en la Dollar Tree. Miren. Este cepillito. Este le entra un poquito de agua y bota el agua. Cuando tiene, compresionarle aquí. Miren. Ven? Entonces vamos a comenzar. Lo primero que hago es colocarme unos guantes. El segundo paso que hago es mojar el baño antes de ponerle el líquido. También les quiero decir y darle una advertencia sobre este líquido. Es que este es un líquido muy fuerte. Y es aconsejable tener la puerta abierta cuando usted lo está colocando. Y si es posible también la nariz cubierta. Esto es un método que no es para hacerlo todos los fines de semana o cada vez que usted vaya a limpiar el baño. Esto es un método de limpieza profunda. Yo por lo menos lo hago dos veces al año. Porque como les digo. Es una manera fácil de mantener el baño limpio. Bueno. Como ven ya aquí está completamente untado. Como ven ya aquí está completamente untado en todas las uniones. Un tip que les voy a dar es que esto. Ustedes saben que esto se gradúa. O sea para abrirlo. Para que bote mucho o bote poco. Entonces ustedes lo ponen ahí y lo van adecuando a que no vaya botando muchísimo para que no lo desperdicien. Quiero decirles que de verdad no gasté mucho. Y como ven ustedes. Muchas veces cuando uno lo pone así a lo largo. Ya él baja. Miren como va bajando. Entonces ahora lo que yo hago es que con el cepillo. Yo le paso el cepillo. Y lo dejo luego por 20 minutos. Con este método usted va a conseguir que sus losetas del baño donde se unen. Van a estar limpias y sobre todo no van a estar expuestas a esas manchas. Como les repetí antes. Este es un producto muy fuerte. Por lo cual las puertas deben de estar abiertas y ventilado. Bueno. Como ven ya el baño está completamente. El líquido está puesto y ya lo cepillé. Ahora lo voy a dejar por 20 minutos. Y cuando regrese le voy a mostrar el siguiente paso. Bueno. Y ya pasaron los 20 minutos. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a echar agua caliente. Y le voy a ir pasando el cepillo nuevamente. Este es un método muy efectivo para usted tener un baño totalmente limpio y libre de manchas. Bueno. Como aquí ustedes ven. Al final lo que hago es que le saco el agua con esta brochita. Miren. Y nada. El baño se ve totalmente blanco. Se ve limpio. Los bordes están limpios también. Entonces. Aquí está. El baño. El baño.